El invierno que me fui La primavera ya pasó Pero sigo estando aquí El verano comenzó No sé si mañana es hoy Puede que tal vez Pero yo me quedo acá Festejando otra vez Mis amigos más queridos Siempre estarán Yo sé que me van a ver Donde vaya a tocar No me importa lo que diga La televisión Todo lo que quiero hacer Es cantar esta canción A tu olvido No puedo más Otra vuelta y a empezar Sin control Perdición Caminando por la calle Rock and roll No amor No hay dolor Que la vida me depare Lo mejor Para mí Cuando miro hacia arriba La estrella fugaz Pido todos los deseos No me vaya a olvidar Caminando 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 Siempre sin cesar Y si cesar No va a estar ¿Para qué nos vamos a quedar? A tu olvido No puedo más Otra vuelta y a empezar Sin control Perdición Caminando por la calle Rock and roll No amor No hay dolor Que la vida me depare Lo mejor Para mí ¡Qué esplete!